Pensamos que era una pequeña característica genial del autobús y queríamos conservarla. De hecho, ahorra mucha agua y tiene muy baja presión, y aquí tenemos un área de lanzamiento de gatos. Él dijo, ya sabes, apuesto a que no harías algo así. Casi siento que, oh, estás intentando desafiarme aquí. Entonces dije, adelante, busquemos uno y lo conseguiremos. Hice mi trabajo y luego ella fue. Terminamos contentos con ello. Hola, mi nombre es Matías. Mi nombre es Cola y soy Austina. Y esta es nuestra conversión de autobús Bluebird de 1990. Ven a comprobarlo. Bienvenidos a nuestra cocina. Lo que nos encanta de este espacio son todas las áreas que tenemos aquí para cocinar. Nos aseguramos de que cuando diseñábamos esta área, tuviéramos suficiente espacio en el mostrador para cocinar y entretener. Una cosa que también me encanta, es que tenemos mucha iluminación aquí. Cuando comenzamos a renovar el autobús, queríamos conservar la mayor cantidad posible de ventanas originales, y nos encanta la luz y las vistas que tenemos cuando cocinamos. Así, para nuestros electrodomésticos, tenemos una mini nevera bajo la encimera. Puedes guardar alimentos, diría yo, durante unos tres o cuatro días. Así que para nosotros es suficiente como placa de cocina. De hecho tenemos cinco quemadores, más que suficientes para la familia. También tenemos un tanque de propano de 29 galones debajo del autobús, que mantiene esto funcionando al 100%. Y también tenemos un fregadero bastante grande aquí, que no solo usamos para lavar nuestros platos por supuesto, sino que también lo usamos como almacenamiento cuando estamos de viaje, un para guardar nuestros planos o colocar cualquier artículo que pueda caerse. El camino. Tenemos un tanque de agua de 80 galones, que probablemente durará entre tres y cuatro días. Uf, en este momento estamos conectados, por lo que no necesitamos el tanque de agua, pero siempre es bueno tenerlo en caso de que estemos de viaje. Entonces tenemos toneladas de almacenamiento aquí. Tenemos muchos cajones. También tenemos algunas de estas estanterías pequeñas que incorporé aquí, que me encantan. Aquí también tenemos nuestro té, hum, azúcar y algunas otras hierbas. Y también tenemos estos pequeños almacenes de madera que me encantan. Son como pequeños cajones, pero me ayudan a guardar el té. Y tenemos, hum, algún otro lugar de almacenamiento aquí que usamos para nuestras tazas y tazones. Justo al lado de la cocina tenemos nuestro área de comedor. Hum, es bastante pequeña, pero aquí es donde tomamos nuestro café. A veces cenamos aquí, a veces cenamos afuera. También tenemos mucho espacio de almacenamiento debajo de cada uno de los asientos de este lado y del otro. Y esta mesa, también se puede caer para convertirla en un diván. Esta mesa la pinté yo, de hecho también hicimos la mesa misma. Lo compramos, lo cortamos a la medida, lo teñimos y también lo pintamos a mano. Realmente disfrutamos esta mesa y creo que quedó genial. Entonces para la construcción, honestamente, nunca guardamos los recibos. Lo sé. Dijimos que lo haríamos al principio, pero vas a Home Depot tantas veces y tan bajos y en todas partes que pierdes la cuenta y nunca los mantuvimos. Pero podríamos tener una idea a través del costo del autobús. En realidad pagamos. El autobús muy barato. Conseguimos mucho. Pagamos alrededor de 2.000. 3.000 por el autobús solo. Y luego lo recuperamos y luego diría conversión con materiales y todo como 15 a 20. Sigue agregando cosas todo el tiempo, pasando por una ferretería y comprando más cosas y terminas gastando más de lo que piensas. Pero creo que vale la pena. Entonces, en el lado opuesto de la cocina, tenemos nuestra sala de estar. Tenemos nuestro sofá aquí. En realidad esto es un sofá cama. Se convierte en una cama de matrimonio, lo que resulta fantástico para los invitados. Este sofá es genial porque realmente lo usamos. Nos encontramos haciendo noches de cine aquí, simplemente usándolo para lanzarlo durante todo el día y también nuestras mascotas lo usan bastante. Es muy muy cómodo. En realidad, está hecha de una cama de espuma viscoelástica reciclada y sí, me encanta. Ha quedado genial y es muy cómodo. Y esta es nuestra área del conductor, donde tenemos nuestro televisor que montamos aquí y que usamos mucho y tenemos un área de lanzamiento de gatos aquí. En realidad, este es el motor que está justo debajo y lo cubrimos y tenemos algunas almohadas allí y a nuestros gatos les encanta esta área para lanzarse y dormir. Entonces, esta es el área de nuestro tablero, que en realidad cubrimos por completo. ¿Quitaríamos todos los paneles de plástico originales que estaban allí? ¡Hum! Y usamos el mismo tipo de detalles en madera que tenemos en todo el autobús, ¡Ugh! Para unir todo el espacio y nos gusta como quedó. También tenemos una cavidad para zapatos en el otro lado. Y esta área ha sido reutilizada y funciona muy bien para nosotros. Así que aquí tenemos el marco de la puerta original que vino con el autobús, que es de metal. Y nos encanta tener esto aquí, porque de hecho lo usamos para los imanes a mi izquierda. También tenemos la guantera original del autobús, que pensamos que era una pequeña característica interesante del autobús y queríamos conservarla y usarla también como almacenamiento. Este es nuestro pasillo y quería mostrarles este espejo. En realidad, esto es bastante interesante. Este es el espejo retrovisor original del autobús que obtuvimos de la parte delantera del autobús cuando lo estábamos renovando. No quería deshacerme de él. Siento que puedo hacer algo con ello. Así que lo pintamos. Agregamos algunos acentos aquí y lo pusimos aquí en esta área y creo que hace que el área parezca mucho más grande. Nosotros también lo usamos para arreglarnos y nos encanta. Bienvenido a nuestro pequeño baño. De nuevo, es muy pequeño pero creo que tiene todo lo que necesitamos. Disponemos de lavabo de pared. Es muy pequeño, pero creo que es bueno solo para cepillarte los dientes y ya sabes, maquillarte y cubrir las necesidades básicas. También hicimos estos gabinetes y los teñimos y tenemos espacio de almacenamiento aquí debajo. Aquí también tengo algunas pequeñas áreas de almacenamiento donde guardamos nuestros cepillos y pasta de dientes, así como nuestras cremas faciales. Tenemos un baño que es nuestro baño separado. En realidad, esto es un inodoro de compostaje. No es una cabeza natural promedio en la que tienes que eliminar la orina, lo cual no es algo que estaba buscando para ti. Así que realmente invertimos en este inodoro. Tiene un desviador y el pis va directo al depósito de aguas grises, por lo que no tenemos que hacer ninguna limpieza. Nos encanta. Ha sido una gran inversión y esta es nuestra ducha, por lo que en realidad es bastante grande. Creo que es la parte más grande del baño si lo piensas bien. Contamos con un tanque de agua dulce de 80 galones. Tenemos un tanque de aguas grises de 60, por lo que nos encantó nuestro cabezal de ducha de agua de lluvia. En realidad, ahorra mucha agua y tiene muy baja presión. Pero no tenemos que preocuparnos por eso ahora porque estamos conectados. Nos encanta. Decidimos empezar a buscar un autobús cuando estuviera cansado de mi situación laboral. Entonces, un día estábamos viendo algunos videos de YouTube y nos encontramos con algunos escolares y decidimos investigarlo y estás de acuerdo con eso, ¿verdad? Bueno, primero, bueno, me mostró un video y dijo, oh mira lo que hicieron. Esta es una conversión de autobús y ten en cuenta que esto fue en el pasado, cuando no era tan popular y comenzamos a investigarlo. Él dijo, ya sabes, apuesto a que no harías algo así. Casi siento que, oh estás intentando desafiarme aquí. Entonces dije, adelante, busquemos uno y lo conseguiremos. La vida es corta, ¿verdad? Así que traté de convencerla de que así la vida es corta y que hagamos esto. Vamos, no tengas miedo. Vamos a mudarnos, será mejor para nosotros. Quiero decir, nos traerá un buen futuro. Vamos a decir dinero, vamos a hacer esto y aquello. Y luego ella estuvo de acuerdo con eso. Quiero decir. Está bien por un tiempo pero. Me tomó un tiempo, pero hice mi trabajo y luego ella terminó siendo feliz con eso y estamos bien y somos felices aquí, ¿verdad? Oh, sí lo somos. Entonces, este es nuestro dormitorio principal. En realidad tenemos una cama tamaño queen aquí, y este es del mismo tamaño que teníamos en la casa. Esto es genial porque pudimos conservar nuestra cama. Esta cama también tiene espacio de almacenamiento debajo. Tenemos nuestro tanque de agua debajo, el tanque de agua dulce está debajo de la cama, y también tenemos nuestra cama para perros allí abajo. Así que en realidad nos está funcionando muy bien. También tenemos taxistas allí arriba y tenemos una ventana, una unidad de aire acondicionado que en realidad colocamos en ese lado, y simplemente abrimos un agujero, y ya sabes, hicimos un marco y de hecho tenemos la unidad de aire acondicionado allí, que es genial para el verano. Tenemos aquí, un área de almacenamiento donde guardamos mis cosas de maquillaje, cabello y también mi ropa. Otra característica realmente interesante de esta caja que realmente queríamos conservar era la puerta lateral, que en realidad es una puerta para discapacitados con la que venía la canasta. Esta puerta es genial. Podemos abrirlo, dejar que entre el aire. Y ha sido increíble. Quería hablar sobre estos adornos de madera que tenemos aquí. En realidad, esto recorre todo el autobús. Queríamos incorporar la mayor cantidad de detalles en madera, y creo que une toda la habitación, y combina muy bien con los detalles en oro y naranja que tenemos en todo el autobús. Estas son las literas. La litera superior es donde duerme nuestra hija adolescente. Así que no vamos a mostrar mucho de eso, pero tenemos un banco aquí debajo, y esto es genial para los invitados. Nos encanta. Estas son camas gemelas, colchones viscoelásticos, por lo que son súper cómodas y también tienen una ventana justo al lado. Así que también recibimos muchas mentiras. Aquí tenemos un ventilador de aire máximo que es genial. De hecho, apesta y se puede usar como ventilador. Funciona muy bien porque tenemos el baño justo detrás de nosotros. Esto es muy bueno para sellar el aire. Y al otro lado de los bancos tenemos nuestro closet. Es bastante espacioso. Uf, podemos colocar muchas cosas aquí. Entonces para el armario, elegimos este diseño que queríamos crear, y lo hicimos todos a mano. Comenzamos con una superficie plana, y luego agregamos estas vigas para darle un efecto simétrico. Y nos gusta mucho cómo quedó. Todavía está sin terminar. Probablemente los teñiremos o los pintaremos, eh, en el futuro, pero hasta ahora nos gusta cómo quedó y es genial. Consigues el autobús y piensas, ¿qué vas a hacer? Es abrumador como si fueras a pensar, oh, no sé hacer plomería. No sé hacer electricidad. No sé cómo hacer energía solar, pero ve paso a paso. Intenta no pensar demasiado. Pequeños pasos. Los pequeños pasos comienzan con la CE. El primer paso es tomar la decisión y comprar el autobús. Una vez que tengas el autobús, estará allí. No irá a ninguna parte. Puedes tomarte un tiempo. Siento que si soy capaz de hacer esto, puedo hacer cualquier otra cosa como yo. Siento que ya no tengo miedo de correr ningún riesgo. E incluso si no funciona, yo estoy bien con eso porque es la experiencia, ¿verdad? El mensaje aquí es, no lo pienses demasiado. ¿Cómo qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar si quieres que suceda y tienes el tuyo propio? Las cosas que voy a hacer. Va a funcionar. Naturalmente, ya sabes. Exactamente. Va a funcionar. Así que para seguirnos en Instagram y TikTok es BrancaBusB. R-A-N-C-A-B. O es en Instagram y TikTok. Si quieres seguirnos, nos encantaría que te unieras a nosotros.